Este pasado 26 de septiembre, en diferentes puntos del estado de Guanajuato aparecieron narcomantas firmadas por el cártel de Sinaloa, en cuyos mensajes se anunciaba un rompimiento con el cártel Santa Rosa de Lima y la consigna de acabar con los marros. Medios locales reportaron las mantas en los municipios de Irapuato, Cuerámaro, Pueblo Nuevo, Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Salvatierra, Tarimoro y Acámbaro. En los mensajes dirigidos a toda la ciudadanía guanajuatense, además de anunciar la consigna de acabar con los marros, señalan al cártel Santa Rosa de Lima como responsable del asesinato de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya Javier Mendoza Márquez. La decisión ya está tomada, el cártel Santa Rosa de Lima se acabará pronto. La orden está tomada por el mismo gobierno y la consigna es erradicar el mal verdadero de Guanajuato. Las acciones a tomar serán erradicar a los miembros que le quedan al cártel Santa Rosa de Lima y el desterramiento del cártel Jalisco Nueva Generación de Guanajuato, al gobierno municipal, estatal y federal le reiteramos el respeto que nos merecemos mutuamente y que ambos tenemos el mismo objetivo que es pacificar al estado y acabar con la escoria que consume al pueblo guanajuatense. Firma atentamente el comandante fantasma, citaban los mensajes en las narcomantas. Al respecto, el vocero del cártel Santa Rosa de Lima, quien se identifica como el M1, señaló al cártel Jalisco Nueva Generación como los responsables de colocar las narcomantas y afirmó que la alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel Santa Rosa de Lima continúa más firme que nunca. Este medio además le cuestionó sobre el homicidio de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Zelaya Javier Mendoza Márquez, ya que las autoridades los responsabilizan del crimen. El vocero del cártel Santa Rosa de Lima aseguró que la Guardia Nacional protege al cártel Jalisco Nueva Generación y que el fiscal del estado Carlos Amarripa se había reunido supuestamente con Ricardo Ruiz Velasco, alias el doble R o el Tripa, señalado por autoridades federales como uno de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente le cuestionamos sobre la guerra de cárteles que continúa su curso en la entidad y le preguntamos cuáles son los municipios de mayor combate criminal en la actualidad. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima protagonizan la narcoguerra en Guanajuato desde el 2017, lo que ha sumido al estado en una ola de violencia incesante. La entidad es considerada la más violenta del país por miles de asesinatos de esa disputa que se agudizó en los últimos cuatro años. De acuerdo con los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este 2022 se han registrado 2.115 homicidios dolosos en Guanajuato, sin que hasta el momento exista una sólida estrategia de seguridad que haya dado resultado. El cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva НАXAL El campo en jambesco fue una intención que tenía medias, porque no saben que entre ya. Como hay mucho gobierno, y como nosotros no estamos hablando del campo en jambesco, pues no saben que, y no tienen gente. Estábamos con él, y dijo que no se iba a cuidar, no siempre, ¿no? En consecuencia, pues si nos íbamos a la cultura, ¿Cómo es? Sí, fue nosotros. En fin, vamos a decir, nosotros, en el corte de colesco, 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 porque se retractó, se retractó, y se trató de no querer dar apoyo, y pues sí, no, con el colado, y pues nosotros, o sea, bueno, que es todo ácido, porque, tuvimos tanto de colesco, y dijimos, tuvimos que atascar, tuvimos que atascar 200, y para que nos hagamos con esto, pues con lo que no. Tuvimos una cierta cantidad, una cantidad fuerte de dinero, tuvimos 5 millones de mensuales, o tres meses, y lo que nos iba a dar apoyo, tuvimos que tener que decir, en el corte de colesco, y de la guardia, que nos iba a presentar, nos iba a presentar en lo que hicimos nosotros, el que tiene conocidas, y de la guardia. No sé, no sé, no sé, no se le comentan. Lo que hoy no hicimos en el corte de colesco, nos hicimos un problema, nos conocimos que antes. Sí, el corte de colesco. Sí, el corte de colesco. Y ahí, en la galicia, la guardia, además, mi ministro, el que viene, de la guardia, Del corte de colesco. De hecho, la misma, lo que había entrado, y se llevó gente de nosotros, y no nos reporta. Ellos agarran un paciente. Yo ya no paso el reporte del punto de la UNT, que nos entrega del corte de colesco. y San Marripa la tiene ropa que se había golpeado San Marripa ya él está hablando con ellos él está haciendo el caberno con los atroces y el municipio está hablando con ellos están bien alineados, están bien confiados y ahí en los municipios de los municipios de Semana ellos están hablando con los atroces San Marripa tiene un encuentro en el D.I.R. aquí en Damasco nos pasaron en la habitación ya está dando oliva y está San Marripa y el primer cabrón tiene que ser así pero tiene que ser hablando para que la gente le va a hacer él está sintiendo el mejor de drogas la fiscalía para equiparse y para asumir el ciudadano si no me habla ahora lo que te cuento y me voy a presentar con la granja que es el punto que hay con el grupo aliente que todos estaban allí eran eran loséticos algunos dicen que nomás tratan matarlos o no nos tratan matarlos ellos estaban hablando con ellos y las 10 personas estaban allí que no son mexicanos que no son alcunis y luego el grupo Los residentes de la Guardia Nacional no fueron a buscar. Es que tengo videos. Es que lo voy a pasar. Es que hay un incremento de terror. ¿Y por qué no entro? ¿Por qué no tienen la Guardia Nacional? La Guardia Nacional tiene una venta liberadora. ¿Y por qué no fueron? Ya fueron buenas. Después de tres horas, cuando se fueron en un grupo de interés. Pues todos en el lugar, estamos pidiendo control. Y si hay más, ya habrá. En el mundo salvativo.